Y ahora para este último bloque, la visita de Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera. También visitas nacionales en nuestros estudios. Marcelo, bienvenido, gracias por la visita. ¿Cómo estás? Bueno, el motivo de la visita, primeramente, Marcelo. Bueno, estamos haciendo, digamos, una serie de actividades en todo el país para discutir la situación política, la situación de los trabajadores y en este momento particular vamos a hacer de esta visita y del acto que hoy vamos a tener en la Plaza Central de Salta, una acción de apoyo a los trabajadores del neumático que están librando una gran pulseada que indudablemente interesa al conjunto de los trabajadores. Porque lo que están poniendo en discusión es esta cuestión de la terrible erosión que sufre el salario con la carestía, la situación de paritarias que siempre corren por detrás de la inflación. Bueno, y este es el problema que los trabajadores del sindicato del neumático están planteando con tanta fuerza. No son los únicos, en el país hay docentes, trabajadores de la salud, portuarios, que están también luchando por el salario y hoy nuestro acto va a colocar con mucha fuerza esta cuestión. Para quienes nos están viendo y no conocen las características de la conducción del subna, justamente el sindicato de los trabajadores del neumático, ¿cómo la graficaría? Como una dirección sindical representativa que fue electa en dos oportunidades por el voto de sus afiliados y que somete sus decisiones a la asamblea de los propios trabajadores afiliados. Una situación muy diferente a la que encontramos en la mayoría de los sindicatos donde, bueno, una burocracia conduce los destinos de las organizaciones gremiales en general, digamos, sin consultar a los propios trabajadores y en lo que tiene que ver con el salario y en todo lo que ha ocurrido últimamente, aceptando paritarias a la baja, es decir, caídas sistemáticas del salario. Bueno, el subna tiene otras, estas otras características que yo mencioné antes y creo que por eso también esta especial ferocidad de las patronales contra esta lucha que se está desenvolviendo, que no es solo de las patronales sino también del gobierno que en las últimas horas ha salido a apuntalar fuertemente la posición de las empresas. Ustedes se dan cuenta, debería existir un ministerio de trabajo que intervenga sobre la cuestión en general y lo que vemos en estos momentos es que el gobierno está volcado abiertamente a favorecer a las empresas en el conflicto al punto de haber anunciado en el día de ayer la posibilidad de que se importen neumáticos por parte de las propias empresas que están en el conflicto en un país que no tiene dólares para nada. O sea, los pocos dólares que la Argentina tiene, que entre paréntesis los ha reunido últimamente a costa de aceptar una devaluación parcial para la soja, este famoso dólar soja, bueno, esos pocos dólares que tiene los va a usar para intentar quebrar una huelga, es una vergüenza. De todo esto vamos a hablar en el acto de hoy, pero sin duda lo que no se quiere propagar es este ejemplo de un sindicato que no quiere permitir que el salario sea licuado por la inflación. Ayer escuchaba declaraciones de Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Estad Alta y uno de los dirigentes nacionales que tratan de ubicarse en esta famosa avenida del medio, antigrieta como quien dice, y él decía, bueno, si la inflación es o llega al 100%, las paritarias también tienen que tener ese porcentaje. ¿Qué opina de esa declaración? Bueno, el problema es el siguiente, es una declaración genérica, difusa, pero no ha dicho una palabra sobre la cuestión del neumático. Su hermano forma parte de todo el entramado de la Unión Industrial, que es el que ha hecho una política de Estado, esta cuestión de las paritarias a la baja. Entonces, esta es la realidad que tenemos hoy con este conflicto, que se da en este contorno que yo le decía antes, docentes que en varias provincias están protagonizando huelgas por el salario, lo mismo ocurre con los portuarios, con muchos trabajadores de la salud, y lo que se está poniendo de manifiesto es que los trabajadores no quieren pagar los platos rotos de una operación económica de rescate al capital, como la que se ha llevado adelante en la Argentina. En los últimos 45 días se emitieron un billón, o sea, un millón de millones de pesos para rescatar el valor de los bonos de la deuda pública en pesos. Ese es el mecanismo que desvaloriza la moneda y luego desvaloriza los salarios. Es decir, que el gobierno indexa los beneficios de los especuladores financieros, pero no acepta que los trabajadores luchen por la indexación de su salario. Esta discusión, ¿hoy les toma todo el tiempo o ya están pensando en la coyuntura electoral del año que viene, Marcelo? No, pasa lo siguiente. Por supuesto que Política Obrera va a tener una intervención electoral, pero el carácter de esa intervención electoral se define en estos momentos. Es decir, en cómo nos paramos frente a esta crisis laboral que tenemos hoy. El que está ausente de estas luchas, el que está ausente de esta realidad, difícilmente luego tenga la autoridad para poder postularse políticamente. Claro, claro, claro. Es una discusión que seguramente va a motivar a alguna otra presencia suya en nuestra provincia. Por supuesto. Y normalmente nos estaremos invitando. Marcelo, gracias por la visita. No, por favor. Muchas gracias a vos. Marcelo Ramal, dirigente nacional de Política Obrera. ¿Me repite la hora del acto, por favor? Voy a las 19 horas. 19 horas en Plaza 9 de Julio. Allí va a ser justamente este acto organizado por Política Obrera. Punto final para esta entrega de mitad de... No, 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 no.